El monstruo marino nada al arrecife donde están los demás monstruos marinos. Regresábamos a la casa de Julia, y le contamos todo a Máximo y a Julia, pero los dos duraron de eso, en ese momento tocan la puerta. Yo abrí y era uno de los niños, nos preguntaron si habíamos visto a la señora Mastroianni, yo y Alberto no queríamos decirles lo que le pasó, y mentimos diciéndoles que no, así que los niños se van, Julia notó nuestros nervios y nos preguntó, chicos, ¿están bien? Nosotros les decimos que estábamos bien. En la tarde estábamos jugando al fútbol, todo estaba tranquilo, parecía que el fútbol nos ayudaba de olvidar lo que vimos, pero de repente escuché al grito de mi papá y de mi abuela, al parecer estaban llamándome, yo salí a verlos y ellos estaban manchados de sangre, y se le reflejaba un miedo en sus rostros, yo les pregunté que pasaba, y ellos me dijeron que un monstruo grande atacó a los otros monstruos marinos hasta matarlos, e incluso mataron a mi madre, yo estaba boca abierta al oír lo que le pasó a mi mamá, ese monstruo la había asesinado, yo empecé a llorar por la muerte de mi madre, y mi padre me abrazó, Alberto y Julia también me consolaron, Julia me dijo, todo estará bien, aún nos tienes a nosotros, yo le agradecía a Julia mientras ella me daba un beso en la mejilla, cuando estaba a punto de decir algunas palabras, se escucharon muchos gritos. Nosotros salimos a ver lo que pasaba, y no podíamos creer lo que estábamos mirando con nuestros propios ojos, ese monstruo empezó a masacrar a todas las personas de Portoroso, muchos le lanzaron arpones pero parecía que él era inmune a los arpones, el monstruo agarraba a las personas y los masacraba brutalmente, masimo nos dijo que corriéramos, y nosotros salimos corriendo, mientras corriamos el monstruo nos vio y masimo se percató de eso, este agarró unos machetes y empezó a arrojárselos, mientras el monstruo rugía de enojo, Julia vio que su papá se enfrentaba a esa cosa y ella corrió hacia él, pero nosotros la detuvimos, masimo nos ve y nos dice que corramos, que él lo distraería y que cuidemos a Julia, nosotros le respondimos que si, después ve a Julia y este le dice lo siguiente, Julieta, siempre estaré contigo, te amo. En ese momento el monstruo se abalanza hacia masimo empezando a devorarlo, Julia gritó del llanto al ver que su papá es triturado por ese monstruo, nosotros la agarramos para llevarla a la estación de tren, al llegar nos subimos al tren, el tren conduce rápidamente y nosotros vimos a lo lejos como la ciudad estaba siendo destruida. Dios, esa cosa es muy destructiva, también escucho los gritos de las personas a lo lejos, vimos que Julia estaba destrozada y muy triste por la muerte de su padre, yo la consolé y le dijimos que todo estará bien, a lo que ella me abrazó fuerte y me respondió, muchas gracias Lucas, solo prométeme que no morirás tu también, estoy cansada de presenciar las muertes de mis seres queridos, yo le respondí, tranquila, haré hasta lo imposible para que ninguno muera, entonces le devolví el abrazo. Me crean que se salvarán estúpidos, mi raza es superior a la de ustedes, no tendrían que existir, solo están estorbando, disfruten el tiempo que les queda, porque los encontraré de alguna forma y terminaré con sus vidas. Nosotros estábamos en el tren mientras oía a las personas asustadas, llorando y sufriendo por todo lo que pasó en Portoroso, muchas personas fueron devoradas por aquel monstruo marino, vi que muchos tenían varias heridas graves en todo su cuerpo, y también como los enfermeros intentaban curarlos, esto no debería haber pasado, espero que alguien nos ayude a detenerlo, no dejaría que mi padre, abuela, y mis amigos, Julia y Alberto, mueran en manos de ese monstruo. Hemos llegado a Génova, y fuimos a la casa de la mamá de Julia, Julia le contó todo a su madre de lo que pasó en Portoroso, y la señora Marco Baldo quedó impactada por la muerte de Massimo, no podía creer que un monstruo marino lo haya asesinado, su mamá abrazo a su hija mientras nosotros veíamos esto con mucha pena, la señora Marco Baldo nos recomendó quedarnos unos días, y nosotros aceptamos. Estábamos desayunando mientras veíamos la televisión, y una de las cosas que me dejó impactado, fue cuando el reportero dijo lo siguiente, la ciudad de Portoroso ha sido destruida por un monstruo marino, se recomienda que no salgan de sus ciudades, porque el monstruo anda por ahí suelto, los soldados están haciendo lo posible por detener a ese monstruo, intentan localizar a ese monstruo, ustedes mantengan la calma, solo resguardense en sus casas. Nosotros nos preocupamos por lo que estábamos oyendo, yo duraba que los soldados puedan matarlo, pero tenía que mantener la calma, y mi familia también. Estaba leyendo un libro mientras Julia y Alberto estaban jugando al fútbol, intentábamos olvidar lo sucedido, y comenzar una nueva vida, pero en ese momento escuchamos un brujido, fuimos a ver lo que pasa y no podía creer lo que veía, ese monstruo marino llegó a lleno y era de un tamaño descomunal, nunca en mi vida había visto un monstruo tan grande, este empezó a destruir todos los edificios y escuchaba a las personas huir. Mi papá me dijo todos corran, y nosotros salimos corriendo junto con la mamá de Julia, en las calles intentábamos correr rápido pero había muchas personas que se empujaban y otros que se golpeaban, entonces vi detrás como ese desquiciado agarraba a algunas personas y los empezaba a comer, no podía soportar ver esto, Alberto me agarró la mano y me decía que siga corriendo, el monstruo seguía matando a las personas y destruyendo edificios, mientras llegábamos a la estación de tren, el monstruo apareció y empujó una estructura de un edificio, los escombros cayeron casi cerca de nosotros, pero desgraciadamente cayó encima de la señora Marco Baldo, Julia estaba tan asustada que intentó sacar a su mamá de ahí, pero el monstruo seguía acercándose más y más al lugar, Julia intentaba sacar a su mamá pero ella le dijo que la deje, Julia se negaba a dejar a su madre, diciendo que no perderá a otro de sus familiares, yo y Alberto fuimos a por Julia, y la agarramos fuerte del brazo, ella nos decía que la soltáramos y que la le respondimos que era peligroso, es casi imposible que ella sola pudiera acabar con ese monstruo, o tan solo salvar a su mamá, Julia veía como aquel monstruo agarra a su madre y se la come, ella empezó a llorar y nosotros subimos al tren con ella, después el tren se aleja de la ciudad de Genova, me sentí destrozado por Julia, acaba de perder a su madre, me siento culpable de no ayudarla, espero que más adelante nos perdone, y le ayudemos a superar la muerte de sus padres. Esto no se quedará así Luca, y vea por ti y mataré a toda tu familia incluyendo a tus amigos, esto solo es el comienzo, aún no diste lo que tengo preparado para ti. Un saludo al creador de esta creepypasta que se llama, Diego Altea. Un saludo al creador de esta creepypasta que se llama, Diego Altea. ¡Gracias!